Cabe mencionar que este fue aprendido el pasado 9 de junio, mientras intentaba cruzar de forma clandestina desde Perú hacia Ecuador con 47 mil dólares sin justificar. Además, iba en compañía de un amigo quien fue liberado luego de la audiencia, mientras que a Noé Salcedo le dictaron prisión preventiva por lavado de activos. Con un señor Jonathan, iba justamente a brindarle colaboración a su hermano y por eso llevaba el dinero, porque sabía que estaba herido. Es importante precisar que la abogada defensora efectuó la entrega de varios escritos en la fiscalía que ayudarán a aclarar la procedencia del dinero que tenía en su poder Salcedo. Sus padres llorando le pidieron que use ese dinero que a él se le había dado en calidad de préstamo para poder venir a auxiliar a su hermano y eso es lo que hizo. Luego de esta diligencia, ésta se trasladó hasta el centro carcelario de Machala para visitar a su cliente, quien luego de dialogar con él expresó en qué condiciones se encuentra. Está de triste, un poco triste, deprimido, le mandó saludos a su madre, se puso a llorar, es un chico. También se refirió sobre Daniel Salcedo, quien indicó su estado de salud descrítico, además de aclarar que éste no ha sido amenazado de muerte como muchos así lo aseguran. No, eso es falso y ya lo he dicho, en varios medios, la vida de Daniel no corre peligro, corría peligro si lo trasladaban de manera inhumana a Quito, pero eso ya está solucionado. Luego de cumplir las diferentes diligencias, la jurista abandonó la capital lorense, no sin antes indicar que confía en que la justicia actuará apegado al debido proceso. Marta Contento, Noticiero TVURO.